Hola muy buenas, espero estén de lo mejor en esta ocasión, estamos aquí de regreso en otro videíto más de Blue Archive en el cual estaremos viendo a la nueva estudiante que se nos agregó para esta Navidad si, posiblemente un poco de verano, en Navidad no viene mal, según las chicas de la escuela de Millennium especialmente nuestra querida Amy, la cual ya la saben muy bien, lo estuve anunciando en varias de las publicaciones tenemos una nueva estudiante, no limitada afortunadamente y que en este caso es una segunda versión de nuestra querida Amy para aquellos que no conozcan a Amy, por qué rayos está en cuanto al contexto de un bikini tiene contexto, si tiene un contexto y es que Amy está siempre con calor, no como Hanako, Hanako es un calor horny de otra especie ya lo saben muy bien, no, Amy siempre tiene calor y por eso pues le gusta mucho estar en temperaturas super heladas, no lo bueno de esta nueva versión es que pude encontrar al fin una temperatura que ella le puede agradar por completo, no una temperatura ahí bajo cero, es muy gracioso, está muy gracioso todo el evento, todo lo que viene siendo esta Amy pero vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta Amy en cuanto a utilidad y pues aquí la tenemos, en cuanto a diseño me gusta muchísimo, me gusta más ese bikini normal que lo que viene siendo su versión normal por así decirlo, pero está genial, me gusta mucho ahí la combinación de la chaqueta ahí de invierno y además el bikini y también las botas además de los pingüinitos, no, tiene una animación muy increíble ahí con los pingüinitos en el café que está genial, está muy muy genial, lo bueno es que este estudiante es un estudiante no limitado lo malo es que es un estudiante especial, no, maldita sea porque no me gusta muchísimo que el estudiante es, por así decirlo que tengan un diseño increíble como, no sé, Saki, como puede ser esta Amy en traje de verano, etc., pues tengan un estudiante especial porque ya saben muy bien que los estudiantes especial pues nunca aparecen dentro del combate y esta Amy tiene un diseño muy muy bueno que, bueno, aparece por unos segundos especialmente al utilizar su habilidad ex pero el verla ahí con este diseño en batalla hubiera estado muchísimo más genial, no pero que se le va a hacer, esto es lo que nos ofrecieron en cuanto a este estudiante para más o menos algo de navidad y en este caso tenemos que es un estudiante 3 estrellas especial de daño místico, soporte y cae también, en este caso tiene afinidad muy buena en entornos abiertos, muy malas en entornos de ciudad y después tenemos lo que viene siendo entornos cerrados que pues obviamente son sus daños decentes, no aunque ella es una soporte, así que X después tenemos ahí su equipamiento que el importante en ella, al ser un estudiante de soporte y por su kit de habilidades que ahorita veremos, es el collar, ok el collar que ya saben muy bien que nos da más poder de curación y eso sí, algo importante ya que va relacionado a su kit de habilidades, no ahí podemos ver algo de sus estadísticas, su arma que está muy genial no sé muy bien si cambió, creo que cambió en cuanto a su versión normal sí, miren, su versión normal es una escopeta roja y ahora en esta nueva versión cambió a un diseño azul wow, eso se ve muy muy genial pero lo importante es qué es lo que nos puede ofrecer esta aim y ahí estarán viendo su habilidad X que tiene un costo de 4 de energía en este caso ella lo que hace es que nos da como por ejemplo esta Shizuko de verano se coloca en el campo de batalla y reposiciona a 6 aliados ojo con esto, 6 aliados en un área circular y en este caso le da una barrera de HP a todos estos aliados es más o menos les digo lo mismo que hace esta Shizuko de verano solamente que la diferencia es que esta Amy además de darnos un escudo también nos da y nos aumenta el ataque un 12% durante 30 segundos a todos los aliados que reciban el escudo de esta Amy este escudo igualmente dura 30 segundos y en cuanto a términos de escudo bueno, ella a diferencia por ejemplo de Shizuko de verano vamos a compararla pues es más o menos lo mismo en cuanto a potencia de escudo si la comparamos por ejemplo con alguien un poco más potente que viene siendo esta Yuka deportiva y ahí el escudo realmente es un poco superior el de Yuka deportiva a lo que nos ofrece tanto Shizuko como lo que viene siendo esta nueva Amy pero lo interesante de esta Amy es que puede ser un reemplazo decente a esta Shizuko de verano debido a que pues casi tiene el mismo costo de esta chica, uno de energía más pero ese uno de energía más pues te da un buffo de ataque lo cual puede ser muy útil para raids que ya conocemos como en este caso Ghost yo creo que esta Amy puede ser muy útil para esta raid especialmente para el modo Torment porque para el modo Insane realmente esta Shizuko de verano o Yuka deportiva seguirán siendo mucho más útiles ya que pues obviamente todas las tendremos aquellas que tiran por Yuka ¿verdad? o también la puedes tomar prestada ¿no? así que no hay ningún problema pero esta Amy yo creo que le veo mejor utilidad en lo que viene siendo el modo Torment para un tercer equipo especialmente en esta raid de Ghost también puede ser útil para la raid de Shiro y Kuro más que nada porque su habilidad básica cada 45 segundos nos aumenta la velocidad de ataque a 4 aliados durante 25 segundos un 21% lo cual esto viene muy bien especialmente para buffear a estudiantes que generan muy buenos ataques como lo que viene siendo esta Sakurauko como lo que viene siendo esta Izuna normal tanto como la de verano lo cual ayuda muchísimo a generar más daño ¿no? y después tenemos también su pasiva que nos aumenta el poder de curación ya saben muy bien que este poder de curación lo que hace es que potencia las barreras o escudos que pueda dar esta Amy y además también nos aumenta pasivamente la velocidad de ataque de todos los aliados lo cual puede ser muy pero que muy útil ¿no? en cuanto a las mejoras si obtienes su arma única que como lo mencionamos anteriormente tiene un diferente diseño lo que viene siendo su versión normal ahora es un diseño azul muy cool ahí con etiqueta de Millennium pero su arma única a nivel 40 nos da un buffo que dura más ¿ok? especialmente dura un poquito más de tiempo en cuanto a los escudos que da esta Amy y también un poco de más de curación pero esto viene siendo más que nada en su nivel 50 ya que saben muy bien que nos aumenta la afinidad ¿ok? lo cual viene muy porque muy bien esta arma nos da a nivel máximo por ejemplo más ataque más vida y más curación que ya saben bien que estas estadísticas se pueden pasar a los estudiantes strikers ¿no? en cuanto al kit de habilidades les digo yo creo que esta Amy será de mucha utilidad para Ghost ahí es donde la veo muy útil para un tercer equipo y para hacerlo mucho más rápido este... porque así pues tienes para el primer equipo por ejemplo Yuga Deportiva para el segundo equipo Shizuko de Verano y para un tercer equipo si es que lo ves necesario tenemos a Amy o tal vez cambiar los roles en lugar de Shizuko esta Amy y así pues obviamente hacer un poco más fácil el modo Torment en cuanto a modos Insane pues no no la verdad con esta Yuga Deportiva creo que será más que suficiente para poder derrotar esta Raid ya que pues sus escudos son más que suficientes para toda la Raid ¿no? y realmente son muy muy poderosos y mucho más potentes de lo que nos ofrece esta Amy ¿no? y lo malo es que les digo ¿no? es un estudiante especial que pues ahorita mismo tenemos estudiantes especiales muy buenas que realmente no se pueden cambiar como Himari como Yuga como Fuka en Daño Nuevo o como lo que viene siendo Ako ¿no? ellas siempre estarán en el primer equipo y posiblemente esta Amy para un segundo equipo ¿no? así que para el modo Torment se ve bien pero para utilidad así en general es yo creo que totalmente salteable ya que mejor iría por esta Yuga Deportiva ya que realmente es mucho más versátil y mucho más útil en diferentes zonas del juego de lo que puede llegar a ser esta Amy ¿no? pero la neta el diseño está muy cool y pues obviamente aquí siempre decimos Waifu Over Meta y pues si tienes un poco de Pyroxen después de haber pureado por muchas de las estudiantes que tendremos a futuro pues puedes plantearte el tirar por esta Amy que realmente se ve increíble ¿no? pero díganme en los comentarios que tal vieron a esta Amy si esperaban algo más como yo lo que no me gustó es que fuera especial eso sí pero en cuanto a kit de habilidades les digo puedes reemplazar completamente a esta Shizuko de verano y hacer un poco más de daño en cuanto a la raid de Ghost Shirikuro etc ¿no? lo cual puede ser muy pero que muy útil y antes de pasar a lo que viene siendo el fin del video sé muy bien que les gustó unos diseños peculiares que salieron ahorita mismo en el evento que tenemos en la versión japonesa unos diseños interesantes que realmente ahorita mismo en la red está siendo muy muy conocido por todos pero sí estoy hablando de estas chicas de aquí cada una de ellas tiene un nombre por ejemplo tenemos a AIM tenemos a SOF y por último tenemos a ORN ¿ok? estas chicas no tienen nada tienen un diseño de obviamente niñas y además están desnudas lo cual es algo raro pero normal para la historia en la cual estamos tratando aquí de el Decagramantón ¿ok? la cual es una historia una subhistoria que por si es que no la conocen es una historia en la cual estamos trabajando con esta Himari con esta Amy la cual necesitamos de tener a una entidad una entidad la cual quiere llegar a ser dios de todo Kivotos lo cual es algo muy genial es una historia realmente muy muy cool que mañana estaríamos viendo si mañana estaríamos viendo porque estuve trabajando toda esta semana para poder traérselas y explicarles que es lo que pasa en todo este evento porque en este evento o en esta historia habla todo sobre lo que ocurre en Kivotos ¿no? por ejemplo el caso de las raids el caso de algunos enemigos y también sobre estas chicas ¿no? estas chicas no son estudiantes simplemente son existencias de un ser el cual simplemente trabajan para él para lograr un cometido el cual es alcanzar la divinidad ¿no? estas chicas trabajan para poder hacer enemigos super fuertes como lo que viene siendo Binam como lo que viene siendo Hood como lo que viene siendo Cheese lo mismo y ahorita mismo en el evento pues bueno trajeron un enemigo super fuerte super genial con una animación increíble no es muy bien si ahorita también se lo podré traer creo que sí pero bueno ahí lo estarán viendo en pantalla está muy cool este nuevo enemigo de nuevo un momento ¿sí? 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 ¡Suscríbete! Y ellas, bueno, trabajan para esta divinidad para lograr este objetivo, ¿no? La verdad es que es una historia muy cool. En esta historia ahí es cuando dices el lore de Blur Archive está poca madre y mañana la estaremos viendo. No se preocupen si es que no hay ningún retraso, ¿verdad? Pero en este caso estas chicas son simplemente enemigos, ¿ok? No son estudiantes, simplemente son existencias que posiblemente tendremos que derrotar en una próxima raid. Ya que, como les digo, crearon este nuevo enemigo, la cual se ve muy genial, trae unas nuevas mecánicas de congelación, de movimiento, que realmente se ve muy, muy genial y que posiblemente lo tengamos en una nueva raid. No sé muy bien si es que como tal, como lo están viendo ahí en el video, pero posiblemente fusionados con estas chicas de aquí, ¿ok? Fusionados con estas chicas de aquí sería muy cool tener una raid a la cual, pues, sea con varios enemigos, así como Kaiten, en el cual primero nos tenemos que enfrentar a estas tres chicas, derrotarlas y después ya, no sé, se fusionan con esta nueva máquina a la cual nos enfrentamos y, pues, hacen un nuevo super mega enemigo, ¿no? ¿Esto estaría muy cool? No creo, porque ellas son muy importantes para poder alcanzar o, bueno, conocer nuevos enemigos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con la historia, es también muy genial estos nuevos diseños, ya lo sé muy bien. En cuanto a diseños, una de ellas, por si es que no lo saben, está relacionada con una historia, la cual no investigué mucho, pero, por ejemplo, su líder, que es esta Orn, la de en medio, ella no puede ver, pero sí puede ver, ¿ok? Ok, simplemente es nada más ese diseño de que no puede ver, pero sí lo puede hacer. Por ejemplo, tenemos a Soft, la cual lleva, es la que tiene los audífonos, según ella, no puede escuchar, pero sí puede escuchar, ¿ok? Ok, es nada más en cuanto al diseño. Y, por último, tenemos a Aint, la cual es la que tiene el cubrebocas y ella no puede hablar, pero sí puede hablar, solamente que es tímida. Así que, esto es un poco del lore de lo que verán mañana, estaremos cubriendo todo el lore de este evento, de esta subhistoria del Decagramentón, la cual es una historia muy genial y que les digo que realmente habla sobre por qué rayos tenemos que enfrentarnos a una lagartija de más de 60 metros, o por qué rayos tenemos que destruir un núcleo con varios robots protegiéndolo, o, por ejemplo, por qué rayos tenemos que levelear a esta, se me fue el nombre, Kayoko, para poder derrotar a Hood. Bueno, todo lo estaremos viendo mañana, si es que no hay ningún retraso, porque la neta es una historia muy, muy god, que estaremos viendo mañana. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo, díganme en los comentarios qué tal vieron los nuevos diseños, la verdad es que los diseños cada vez ven mejorando, como por ejemplo el de Amy, se ve muy, muy cool. Y también díganme qué tal vieron a Amy, si es que realmente la ven útil o posiblemente un alto skip y puede seguir manteniendo a esta yuca deportiva y Shishuko de verano como sus principales soportes para dar escudos, que yo creo que es lo que va a pasar, les digo, esta Amy, solamente para el tournament la veo muy, pero que muy útil, pero todo puede pasar, ¿no? Igualmente viene en febrero, da dos meses, pero el tiempo pasa rápido, el aniversario de la versión japonesa y no sé muy bien qué chica puedan llegar a traer otra Hina, estaría muy cool, estaría muy cool una Hina hiper mega limitada, ya que así tendría una Hina normal, una Hina limitada y una Hina super mega limitada, estaría genial, pero no creo que pase, sé muy bien que va a ser un nuevo personaje para, obviamente, bueno, impulsar a más gente y jugar el juego. Yo me despido, muchísima suerte a todos en sus pools y nos vemos en un próximo videíto.